Miren el más rojo, mira Que cambia de color el blanco Esta, rojo ¿Ya está? Sí Sácalo Muy bien Déjalo ahí, que se seque Que se seque Ahí, ahora pone el negro El negro, esta Ahí, a ver El marrón ¿Ya está? Marrón ¿Se ha cambiado a marrón? Sí A ver, vuelve a cambiar a negro Muy bien Mira, ya está Muy bien Ya el rojo, que cambia a blanco Blanco Muy bien Mira, ya está Mira Mira No caben los dos ahí Mira Mira Ahí es rojo Mira, se cambia Mira, mira, se cambia ¿Y el blanco? ¿Y el blanco? A ver, ¿cómo cambia el blanco? Mira, te decía que el cabio está Mira, te decía que el cabio está Mira, mira Ya Esta Ahí es rojo Y Mira Cuidado Ya Mira 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 Déjimo Adiós Lo ¡Gracias!